Sí, es así. Estamos recibiendo inscripciones para los vecinos de Punta del Diablo o alrededores en la Junta Local. Pensamos en septiembre inaugurar la nueva feria vecinal de Punta del Diablo y lo mismo en Rocha, un nuevo espacio que es en el barrio La Valleja, allí al ingreso del parque, bueno, hacer una feria donde ya tenemos más de 60 anotados. Tenemos bastante también en Punta del Diablo. Así que invitamos a la población, los vecinos de Rocha o aledaños que quieran integrar esa feria que va a ser de 11 de la mañana a 4 de la tarde. O sea que va a captar todo el ingreso y salida del parque el día sábado y coincide con las fechas de primavera. Después veremos durante el invierno rotarlo por otro barrio y pensar en un traslado. Pero inicialmente en la fecha de primavera y verano y otoño capaz, bueno, que se mantenga allí y hay muy buena recepción. Así que a los vecinos en la Junta Local de Punta del Diablo o en el teléfono de la dirección 1955 Interno 204 se pueden anotar para cualquiera de estas dos nuevas ferias que van a funcionar en estos dos lugares. Se pretende, ya entrando casi en la primavera, la convocatoria que tiene el parque en sí mismo por esta situación. Exacto. Todos sabemos que es un paseo típico, tradicional, el ir al parque cuando está lindo. Sobre todo el fin de semana cuando tienen libres los rochenses. Bueno, ahora se le agrega el atractivo de la feria. Teníamos la demanda de los feriantes de que no alcanzaba lo que generan un solo día, unas horas, el día domingo. Bueno, hemos generado este espacio con la aprobación del Intendente y con la iniciativa de una vecina del barrio muy popular que... ¿Que es muñeca? Que es muñeca. La verdad que nos dijo, tenemos que hacer la feria aquí. Bueno, así que bueno, tomamos esa idea y si alguien que conoce de venta... ¿Alguien conocida y popular? ...y popular de feria es muñeca. Así que bueno, es la ideóloga del espacio. Martín, se viene el Prado, ¿no? Una linda exigencia. Sí, se viene el Prado, que ahí no solo se muestra la producción departamental, sino que se muestra el departamento. Así que bueno, el desafío para este nuevo gobierno departamental de armar toda la estructura, pero sí se va a estar presente después de que el año pasado por el tema del COVID, no creo que se faltó. Lo cierto es que estamos preparando todo el trabajo con la dirección de unidad artesanal de la dirección y con el intendente departamental para coordinar el evento de inauguración, la degustación de productos, con la dirección de turismo también, que va a estar presente trabajando allí. Así que vamos a tener... Hay un esfuerzo coordinado y vamos a estar presente a partir del 10 de septiembre en la Expo Prado que queda confirmado, que queda abierta, que se va a hacer y que Rocha va a estar presente. Claro, Martín, el hecho de que hayas tenido en todo este tiempo de gestión un gran contacto con la producción rochense y con el crecimiento que tienen las ferias, imaginamos descontado el éxito de la presencia en el Prado. Es así, aparte de que hay muy buena receptividad de todas estas actividades, y ni que hablar que es lo que se está generando, que saliendo de la pandemia la gente quiere recorrer y salir, así que va a ser muy importante que podamos estar presentes allí con una buena presencia y mostrando todo lo que es la producción artesanal. Ya te digo que hace seis meses más o menos tenemos todos los estancos colocados para los diferentes productores. Así que esto es... En diciembre ya el intendente departamental resolvió la presencia de Rocha y hay que definir los seis meses antes. Esto no es que se puede uno improvisar, así que está todo diagramado y como te dije, todos los estancos del local de Rocha ya están colocados hace seis meses más o menos. Muy bien, estaremos allí. Éxitos en esta gestión. Bueno, y esperando a que todos los que puedan concurrir y visitarnos porque va a ser algo importante para el departamento.